Hola que tal cabrones, mi nombre es Ubaldo Flores y hoy en este día vamos a estar reaccionando a el compa Dani Rovira con un monólogo que se titula las primeras citas y ya se las saben carnalitos, primero que nada agradecerles por tanta tanta ayuda y tantos pinches like que le han dejado a mi video y la verdad carnalitos estoy muy muy agradecido con todos pero principalmente con toda la gente de España que me está dando mucho apoyo yo sé que a veces hay un poco de controversia entre personas de México y España pero la verdad es una estupidez porque venimos de la misma gente y muchas de las costumbres en los monólogos me ha dado chance de mirar que son las mismas que en México entonces sin decirles nada más que esto, regálame un like, suscríbete, comparte y vamos a ver esto Dani Rovira las primeras citas y carnalitos también quería decirles que cuando tengan ganas de hacer algún contenido para YouTube tengo un canal de música libre sin copyright para que puedan ir a hacer su contenido bueno vamos a ver este video a ver de que nos habla Dani Rovira las primeras citas y ustedes me dicen que les parece en los comentarios carnalitos y sin decirles nada más, muchas gracias bueno pues aquí salió un anuncio ¿no? ya saben cómo es el proceso ni modo, lo vamos a pasar vamos a poner a Dani Rovira ya saben que ustedes no van a estar viendo el video, nada más el sonido pues ¿qué quieres que te diga? yo no soy muy de... yo no soy... no el tema de las fiestas yo no soy de... no suelo ir yo a las fiestas no voy, voy poco, ahora sí, cuando voy selecciono yo cuando voy a una fiesta voy a fiestas de gente guapa, lo siento lo siento por la gente que no, pero yo voy a fiestas de gente guapa y yo de ahí no bajo, o sea, y si no me cabreo yo un día voy a una fiesta y digo ¿y ese tío feo quién dice? un espejo caballero y yo venga, hasta ahora y se va de la fiesta ¿no? sí porque yo creo que soy torpe, soy torpe social no sé estar, no sé estar, pero cuando sé estar estoy bien por ejemplo la última fiesta que estuve en Málaga me acuerdo que estuve hablando con una chiquilla que maravilla, de verdad, maravillosa, era fabulosa un Madrid-Barça, ¿de acuerdo? un partidazo un Madrid-Barça empezamos, bueno, empezamos a hablar fluye la cosa, no fluyen todas las cosas que a mí me gustaría que fluyeran, pero fluyen cosas y nada, pues me envalentono, me envalentono me vengo arriba y le pido una cita y ella me dice, claro, el hombre es bueno por naturaleza Rousseau le dio una cita digo ya, si no, te falta razón pero que me refiero a una cita de que da a una cita de ya tomado y ella, ah, claro, yo bueno, decidme, chicos, chicas decidme si no me lo ocurre la invito a cenar a ese típico restaurante alternativo que tanto os gusta a vosotras, chicas que es el típico restaurante alternativo pero con respecto al PVP con letra pequeña pone por los cojones, pero bueno que si una noche hay que gastarse 15 eurazos se los gasta uno y no pasa nada llegamos al restaurante y antes nada más que llegamos en la entrada nos viene a recibir como un encargado así como muy bien arreglado con una especie así como de paño como de mantener el brazo digo, ¿por qué tiene un mantener el brazo? ¿por qué no se te ve el brazo? ¿qué te pasa en el brazo? ¿qué estáis haciendo ahí dentro? además traes perro que tipo yo no voy a pedir carne ¿qué haces? ¿qué me pasa en tu brazo? quiero ver tu brazo pero bueno, son sitios alternativos digo, yo no voy a hablar por no meter la pata ¿de acuerdo? total, que a los dos minutos viene a tomarnos nota un metre que yo me quedo mirando y digo, parecen más altos y nos dice el metre ¿qué van a tomar los señores? digo, los señores no sé que digo yo que ya que estás aquí tómanos nota a nosotros van a estar tomando nota a distancia digo, mira la tableta en la que escribe los comandos digo, mira digo yo de primero me vas a poner unos gnocchi unos gnocchi que no sé lo que es pero me hace mucha gracia pronunciarlo la verdad además me recuerda mi canción preferida de Bob Dylan gnoc, gnoc, gnocchi 10 segundos digo, como no hay filete empanado digo, pues ponme un escalope que tampoco sé lo que es pero venga por probar cosas nuevas a lo loco y el camarero allí y la señorita ¿qué va a tomar? yo una ensalada César digo, ¿de qué conoces al camarero? nada, yo una ensalada es que yo como muy poco digo, malamente empezamos todas las chicas comen poco no en las primeras citas empieza la cena empieza la conversación como no puede ser de otra manera y ya, bla, bla, bla bla, bla, bla yo sí, 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 sí como no, claro que sí qué razón lleva bien, llega la hora de los postres ¿qué van a tomar de postre? digo digo, yo un brownie uno entero para mí un brownie one brownie un plato one plate un tenedor o sea, ¿cómo se dice este nuevo? y la señorita que va a tomar de postre no yo no voy a querer postre yo cojo del tuyo que si no te vas a comer postre entero te pide uno y yo me como un y medio pero a mí mi postre no me lo toques, coño siempre la cagáis al final siempre la cagáis al final y muchas veces cuando voy por muchas veces cuando voy con un colega por la calle a lo mejor pasa una pareja y dice mi colega mira ese tío qué calzonazo digo, no es un medio postre bueno, total terminamos los postres le digo al camarero la cuenta, por favor ella dice voy al baño digo, no has tenido noche pero tú estas cosas no las dices las piensas ¿por qué? porque señores tu prioridad la primera cita ¿cuál es? bien salimos del restaurante esto es real la monto en mi coche Citroën Sara, Picasso monovolumen familiar con vistas de futuro Augusta la llevo al paseo marítimo de Fuengirola en Málaga se escribe Fuengirola se dice Foirola los dos dentro del coche a las 2 de la mañana en frente del paseo marítimo un manto de estrellas encima nuestra la brisa marina que sube, que baja que entra, que sale del fondo del mar los dos dentro del coche Augusto el coche recién limpiado madrugón a las 11 de la mañana elefante azul por 10 euros por dentro, por fuera aspirado y con un ambientador de pino me lo estaba currando y la emisora apuesta pero no apuesta cualquier emisora cualquiera no Kiss FM no la conozco compadres digan de qué tipo de música ponen ahí chicos, chicas ¿me lo curré o no me lo curré? bueno, pues de repente ella empieza a hacer cosas extrañas a tener comportamientos raros y no lo vi venir no lo vi venir de repente ella empieza así como a tocarse el pelo como a tocarse el pelo digo ¡ay! que tiene piojo Philby, champú Philby, jamás de repente empieza así como a tocarse el cuerpo como a tocarse el cuerpo digo ¡ay! que se le están cayendo los piojos por el lado se quita el cinturón de seguridad se sienta al alto mi ahorcajada ahorcajada lleva H ¿por qué? porque Dani educa y divierte mira me coge de aquí del pecho me pega un pellizco y yo los pelos los pelos los pelos los pelos mira los ojos abiertos y he estado en San Morejo digo aquí una vena digo has puesto las de señal en tu cuerpo y no me ha dicho nada empieza como a olerme de cerca quitándome la osmosis a Maradona perdía a Maradona perdía en ese momento me mira y me dice mira se había quedado incluso hasta de tanto sorber el habitáculo sin aire hablábamos y no se oía de repente me mira y me dice Dani Dani extasiame vosotros por esto que entendéis pues yo no lo entendí pues yo no lo entendí ¿sabéis? ¿sabéis qué fue lo que yo hice? yo subí las ventanillas cerré las puertas y me tiré un peo que a mí no fue normal peo que yo me tiré aquella noche eso no fue ni ético ni moral el día que yo me vaya a morir me voy directo al infierno no fue normal yo no sé si era lo que me pedía o no pero extasiase quedó extasiase quedó que tenías que mirarla tenías que mirarla pegando golpe en la puerta como queriendo salir la hija de puta como el típico cachorro que te vea tú dos horas y asoida con las petuñas digo no vas a salir no vas a salir y si no haber sido más clara hórtate de metano mira Dani me estoy manejando un poco digo los voces como el típico cachorro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno pues hasta aquí carnalitos La video reacción ¿Qué les pareció? Estuvo muy divertida a mi parecer Y muchas muchas gracias No se les olvide Dejar su like Su compartir Sus comentarios Y nos vemos en la próxima video reacción De Comedia Cabrones Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!